Ay señores, oigan esto, el Senado está por seleccionar una nueva Junta Central Electoral pero el PRM ya bajó la línea. En el Senado lo que están haciendo es un hallante y movimiento porque en el PRM están diciendo que no hay necesidad, que no hay necesidad de cambiar la Junta Central Electoral. Que los de la Junta que están ahí hicieron un trabajo fenomenal y que el que hace un trabajo como ese hay que dejarlo igualito. Esto ha dicho, Mr. Paliza, de la Junta Central Electoral, que se debe mantener todo como está. Vamos a ver qué es lo que dice Paliza. El Senado ha iniciado el viernes, inició el viernes. Pero no entiendo por qué lo catalogas de esa manera. Es una discusión que ha iniciado en el Senado de la República, quienes en el marco constitucional están haciendo la labor correspondiente. Si me consultarían a mí, en mi calidad de presidente del Partido Revolucionario Moderno, yo abogaría porque los jueces actuales de la Junta Central Electoral permanecieran en sus respectivas posiciones. Lo cierto es que el proceso político pasado fue reconocido por todos los actores del sistema, inclusive reconocido por los organismos internacionales vinculados al tema. Usted puede tener diferencias o no con los actuales jueces, pero la labor que le dieron fue una oportuna y a la altura de las circunstancias. Por tanto, a nosotros nos animaría, si es de su agrado, si es de su parecer, pues que apoyáramos una posible postulación de los actuales jueces para que permanecieran en su cargo. ¿Para eso le tienen que elegirse y si la ley le apoya? Bueno, evidentemente el Senado es que tiene esa prerrogativa y diseña un proceso de selección de los miembros en virtud del reglamento y en virtud de la propia Constitución de la República, es una prerrogativa de ellos. Y claro, los jueces deben de presentar su disponibilidad a mantenerse en sus posiciones, pero la capacidad de ellos de trabajar en equipo fue una conocida y el resultado fue positivo. Sobre todo si lo contratamos con las elecciones del 2020, hubo un avance importante en materia de la calidad del resultado y del proceso electoral y creo que eso merece, de alguna forma, que sea reconocido. Hay muchos espacios para ellos mejorar. Hay elementos que yo personalmente entiendo, sobre todo en el proceso de regulación de la campaña, que deben de ser más estrictos. Y creo que hay espacios de mejora importante. Sin embargo, al final, el resultado fue uno conocido. Bueno, ahí está todo claro. El PRM piensa como habla el presidente. Desde luego que usted no va a pensar que va a haber un partido que el PRM... El presidente anda haciendo una cosa y el partido quiere otra. El PRM ya bajó la línea. Ya dijo, ¿qué es lo que ustedes están inventando? Si estos hicieron el trabajo, ¿qué vamos a inventar? ¿Vamos a buscar otro para inventar? Creo que tiene razón, ¿eh? Si los que están, saben lo que están haciendo, no tenemos ni que elegir. Dejen eso. O vamos a inventar hasta que cuando vieran ahí meten un disparatoso que todo lo que se ha avanzado se eche para atrás. Dejen eso, que en esto se creen. Bueno, ahí está lo que quiere el PRM de la Junta Electoral. Ojalá que se pueda entender y que haya consenso de los partidos. Bueno, consenso no va a haber nunca porque aquí los partidos lo que quieren es que hagan una Junta, cada quien a su medida. Pero si los que están han demostrado que tienen capacidad para hacerlo, pues que sigan hacia adelante. que son personas, que son personas adecuadas para estos meneteres. Ahí está lo que dice el PRM. Que deben dejar los mismos que están, porque eso hicieron un gran trabajo. Porque eso hicieron un trabajo extraordinario en las pasadas elecciones. El PRM fue bien, ganó con todo. No creo que será lo mismo para otros partidos que perdieron, pero yo creo que si perdió a alguien no fue por la Junta. Sí, porque a veces la gente pierde y quiere buscar a un culpable. Si perdió la generación no fue por la Junta. Sería por otra cosa. Seguimos con más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!